El presidente Pedro Castillo y el ministro Geiner Alvarado entregaron el expediente técnico del proyecto de agua y alcantarillado que beneficiará a los vecinos de 94 asentamientos humanos de Piura. El megaproyecto está valorizado en 615 millones de soles. En la misma actividad, el presidente Castillo y el ministro Alvarado también hicieron la entrega de más de 1.500 títulos de propiedad a familias e instituciones públicas de la región Piura. Los títulos fueron formalizados por COFOPRI. Un total de 5.600 alumnos iniciaron sus clases en diversas carreras técnicas vinculadas al sector construcción en la Escuela Superior Técnica de Sensico. La apertura del año académico 2022-1 se dio en las 13 sedes a nivel nacional. Maquinaria pesada del Ministerio de Vivienda inició la limpieza y descolmatación del río Quipacho en Puno para evitar desbordes e inundaciones. Con esta intervención se protegerá a más de 5.450 habitantes del barrio Vistalegre. El Ministerio de Vivienda transferirá 4.7 millones de soles a la Municipalidad Distrital de Congaya, en Huancabelica, para ejecutar pistas y veredas en esa localidad. A través de un convenio se fijaron las cláusulas de este proyecto de mejoramiento de barrios.